Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Miss Gaby, espero que estén muy bien. Y bueno, ahorita les voy a enseñar lo que son las restas. Restas quiere decir que tenemos que quitar. Por ejemplo, tenemos una, dos, tres, cuatro manzanas. Yo aquí tengo cuatro manzanas y de estas manzanas me quiero comer una. Entonces, si tengo cuatro manzanas, pero me quiero comer una, ¿cuántas manzanas me van a quedar? Eso es una resta. Tengo una, dos, tres, cuatro manzanas, pero me como una. ¿Cuántas manzanas me quedan? Una, dos, tres manzanas. Yo tenía cuatro, pero me como una, me quedan tres manzanas, ¿ok? Es muy sencillo, pongan atención. Vamos a poner más frutas. Tengo una, dos, tres manzanas. Y tengo uno, dos, tres aguacates. Ajá. Y me quiero comer una manzana y un aguacate. ¿Cuántas manzanas y cuántos aguacates me quedan? Bueno, fíjense, yo tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis manzanas y aguacates, pero me como un aguacate y una manzana. ¿Cuántos me quedaron? Cuéntanos conmigo. ¿Cuántos me quedaron? Uno, dos, tres, cuatro. No importa que restemos, siempre y cuando lo hagamos bien, ¿ok? Lo voy a hacer solo con manzanas para hacerlo más sencillo. Una manzana, dos manzanas, tres manzanas, cuatro manzanas, ¿ok? Ah, pero Miss Susie se come una manzana. Y Miss Maris se come otra manzana. ¿Cuántas manzanas me quedaron? Yo tenía cuatro, pero dos maestras se comieron esas manzanas. ¿Cuántas manzanas me quedaron? Dos, muy bien, ok. Ahora lo vamos a aplicar en nuestras hojitas, ¿ok? Para que ustedes vean la cantidad que representa cada número. Tengo cuatro manzanas. Una, dos, tres, cuatro manzanas, ¿ok? Aquí están. Una, dos, tres, cuatro. Y mi número cuatro. Y nos dice que alguien se comió una manzana. Quitamos una manzana. Si yo tenía cuatro manzanas, pero alguien se comió una manzana, ¿cuántas manzanas nos quedaron? Quitamos una. Y tenemos que poner, ¿cuántas manzanas nos quedaron? Tres manzanas, ¿se fijan? Una, dos, tres manzanas. Y ese número lo voy a escribir aquí. Tres manzanas me quedaron. Para hacer las restas, vamos a utilizar nuestro signo de menos, ¿se fijan? Aquí está nuestro signo de menos. Y este quiere decir que tenemos que quitar. Fíjense bien. Ajá. No se vayan a confundir con el signo de poner, que es más. No, este es quitar, solamente es una rayita acostada, que quiere decir quitamos nuestro signo de menos, ¿ok? Cuéntenme cómo les va con sus restas. Saludos.